En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante Sana, sana, sana corazón, agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante Sana, sana, sana corazón, agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá Calma, calma En tu o haz deabenda Calma, calma, calma championships Gracias.